Ramiro Olivero, actor de cine, teatro y televisión, actor de doblaje y viudo de Concha Márquez Piqué, ha fallecido el 26 de abril de 2023 a los 82 años. El intérprete desarrolló gran parte de su carrera profesional en la pequeña pantalla y en el teatro, aunque también intervino en más de 30 películas. El actor ha fallecido en su casa después de una larga enfermedad que le hacía acudir de forma asidua al hospital. Nacido en Madrid el 13 de marzo de 1941, dejó sus estudios de medicina incompletos. Obtuvo el título de ayudante técnico sanitario con el que ejerció en el Hospital de la Princesa de Madrid. Estudió arte dramático en Londres y posteriormente en París y Frankfurt, donde dirigió un grupo de teatro español. Debutó en televisión española en 1972 con Hora 11 y Teatro de Siempre. Más adelante compaginó su trabajo en la gran pantalla con la televisión, actuando en los espacios Estudios 1, Los mitos y en distintas tenelovelas de grandes clásicos, donde podemos destacar Los misterios de París emitida en televisión española en 1976. También intervino en la serie La saga de los ríos, Los gozos y las sombras, La máscara negra y Régimen abierto, y más adelante En todos los hombres sois iguales. En 1982 fue invitado por Televisa para protagonizar junto a Silvia Pinal, la telenovela Mañana es Primavera. Este gran actor fue uno de los galanes más imponentes del cine español. Apuesto de gran presencia física y con una gran voz que utilizó también en el doblaje, medio donde destacó por su característica y personal voz seductora y grave. Estuvo casado tres veces y la tercera le duró casi cuatro décadas con la cantante de Copla Concha Márquez Piquer, de la que fue en manager hasta su fallecimiento en 2021.